¿Por qué? Porque sí, porque ya vamos a ver. A continuación vamos a ver lo que hemos grabado el día de ayer, aquí en rojo. Fama contra fama. Gracias. Bueno, aquí estamos los... Ah, sí, como soy yo, estamos los camarines viendo a las chiquillas. No te hagas chis, que se te baja el vestido ya. Oye, pero ya, pero no te enojis, po. Como es la cosa, si este programa va a terminar siendo un doble esta cuestión. Oye, ya no quería el Nelson ya. ¿Te tiene acto? No. Te quita la polona. Te quita tu polona. No, no me la quita, primero que nada me la quita. ¿Segundo? No me cae ahí mal, si es... Oye, es un niño, o sea, hay que quererlo, hay que entenderlo, claro. Hay que entenderlo. Oh, Dios mío, te estáis pegando ahí la delantera. Pues no se me cae el peto. ¿Bailas bien o no? Yo, bien, po. ¿Eres la mejor del grupo? No es la mejor, pero... Pero le pegáis a la cuestión, po. Si se que le pegáis a la cuestión, ya. A usted que me vuelve a estirar la piel. ¡Mentira! Sí, po, man. Si sabéis que bailáis mal, le pegáis mal encima. Yo voy a maquillar, por favor, para pegarle ahí a mi compadre. Para darme coloreto aquí. Cerro lado, quita, mi hijito. Ahí. Ya, quedaste bien ahí, quedaste bien. ¿Está la cola en el programa? Ah, sí. Ahí, en reo ya, los nuevos. Vos, estás en el marco. ¿Ah? Vos seguís así nomás, piola. ¿Ah? Vos hacía el trabajo, te hacía el hueón y después para... Ni más vos, terminás. Aquí eres una figura, yo lo sé, yo lo sé. ¿Figura por esto? ¿Por qué? A ver, pero por favor, mire, a ver. Oye, esta cara, vos te... Vos te vienes de un día a pegarte una plana en el pasaporte. Mi mejor amigo. ¿Cómo estáis, chicos? Súbren. ¿Estás bien? Súbren. ¿Asumes lo que te dijiste? No. ¿Ah? Todavía no te asume y quieres un pendejo. ¿Es verdad que querías ser la reina? No, yo no. Yo no quería ser. ¿Te lo mereces? No, ¿para qué? ¿Algún día? No. ¿A qué te interesa? No, yo soy la reina de la tarde, con eso me va este mesodro. ¡A la araco! ¿Quién es la morticia? Ah, no, la... La Rotary Claus. Hoy día en la noche es un cumpleaños de una figura, de una estrella del programa. Una reina de la televisión, del baile. Ustedes saben. ¿Qué tal, Yamna? ¿Cómo estás? La arquera de Pinilla, acá está, por favor. Se te nota la pinta arquera que tenís. Ya. Pero la pinta para tajar tenís buen. Pa'í, pa'. Pus. Gracias, señores. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos en la televisión. Queremos desnudos, queremos cosas sensuales, queremos rating bombón. Me lo voy a pervertir, bye. Hoy día me gustaría salir contigo, ya que me... No, usted está comprometido. No me importa, igual, nomás. Rafa. Va, va, perdón, Ritalin. Oye, qué manera ese Ritalin de... Es una bestia, mira. Oye, Ritalin. Estuvo el tiempo bien estandado como caja, ya no te quieren. Dicen que soy quebrado, que eres una estrella de televisión. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Todos dicen eso. No sé vos. No sé. ¿De verdad que te preocupas de la pura fama? ¿Quieres ser famoso a toda costa? No. Tienes que preocuparte del baile. Si estáis bajado a tu nivel ahora. Ah, ya, pues sí. Caleta. ¿Te preocupáis de los aros, de los guay? Sí, caleta. No pasa nada. Los factéis todos son pura mula. Si, puro... Pura bóster. Así, allá. Igual que vos, nomás, pues. Pero yo no me pico. Bueno, pues no ganaste ni un concurso. Y yo, puta, si llegué a la final, no creo que sea porque bailé mal, ¿cachai? ¿Va a ganar un concurso? Igual yo soy mula, pero lo reconozco. Igual me gané una, pero... Y como es tradición aquí en rojo...